Baila, baila, mira que rico viene mi tumbao Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Mira como suena que somos duros, que te deja los pies tirados Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Mira como suena que somos duros, que te deja los pies tirados Hoy en mi cabeza me ha sonado, esto que en mi mente se ha quedado Creo no haber visto dos igual, pero te puedo asegurar Ay que tu nunca lo has robado Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Mira como suena que somos duros, que te deja los pies tirados Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Mira como suena que somos duros, que te deja los pies tirados También quisiera recordarte, con el sonar de este tumbao Todo lo que puede hacer vibrar tu corazón, sin que tu pierdas el compás de mi tumbao Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Báilalo, báilalo, báilalo Oye muchachanita yo te estoy cantando Pa' que tu bailes mi tumbao Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Baila mi tumbao ahora, y tu veras que te acomodas Baila mi tumbao, pero báilalo de lao Es que yo tengo tu bajito bien sabroso Baila con mi rico tumbao Baila mi tumbao, rompelo Rompelo Suena el cuero Baila mi tumbao, si se rompe, se componhe Dale tumbao Baila mi tumbao, ee ba Baila mi tumbao, guip echo lefas que te discouraged Mira como suena mi tumbao Mi tumbao tiene mucha sabrosura Mi tumbao que te deja los pies mirar Y si no bailas rico se te enreda la cintura Mira como suena mi tumbao Ay mira como suena este tumbao Mi tumbao que te deja los pies mirar Mi tumbao, mi tumbao de rico Y te lo repito Mi tumbao, baila mi tumbao Báilalo, mi tumbao Vení baila ahora Mi tumbao, baila 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 Que ya me voy con mi tumbao Mi tumbao, baila 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 La bienvenida no, baila 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 el